Hola chicos y chicas de youtube bueno hoy les vengo con un nuevo tutorial que es para hacer esta portada esta portada me la pidieron en Mostach Tutorials y en Working Photoshop y bueno van a abrir un nuevo documento de las medidas de una portada que son 850 x 315 el fondo lo van a pintar con un degradado van a ir a la herramienta de degradado que esta aquí, van a seleccionar este cuadrito y ya ustedes teniendo seleccionado los colores que van a usar para sus imágenes van a seleccionar la primera opción que aparece aquí y dan ok y ya hacen su degradado yo lo voy a hacer así ya que tengan esto yo les voy a dejar en la descripción del video los recursos que van a ser estos y bueno van a pasar la capa 1 y ya hacen el modo que debe ir así es que eso no le van a mover a nada y la van a acomodar donde ustedes quieran yo la voy a acomodar por aquí ya que tengan eso van a pasar una imagen que sea de preferencia de cuerpo completo en mi caso pasaré esta van a redimensionar así que solamente se vea la cara y una parte del cuerpo después lo van a duplicar con ctrl J y van a hacerla un poco para arriba que ya no se vea la cara y van a borrar lo que les tape después van a volver a duplicarlo y lo van a hacer más para arriba igual van a borrar lo que les tape y por último lo vuelven a duplicar y lo hacen más para arriba bueno ya que tengan esto van a combinar esas capas y la van a desaturar con ctrl shift u y la van a poner en modo luz suave de los recursos van a pasar la capa 2 y la van a acomodar al tamaño de su portada algo así después van a pasar la capa 2 y 3 así juntas y la van a colocar en esta esquina teniendo seleccionadas las dos capas ok? así después van a volver a los recursos y pasan la capa 3 copia y 4 copia igual juntas y la colocan aquí en el centro de nuevo van a poner los recursos y pasan la capa 3 copia 2 y 4 copia 2 igual juntas y la colocan de este lado ok ya que tengan esto van a ir a cualquier imagen en mi caso yo iré a esta y con la herramienta marco elíptico en estilo proporsivo fija van a hacer una selección del rostro o algo así y la pasan a la portada y hacen lo mismo con otras dos imágenes ya que hayan pasado las tres imágenes van a redimensionarlas ya que las tengan redimensionadas las van a acomodar algo así primero van a colocar en una esquina en la que ustedes quieran van a colocar una imagen así la pueden rotar después colocan otra imagen que esta va a estar así normal o igual la pueden rotar un poco aquí en el centro y por último otra imagen que igual la pueden rotar aquí algo así ya que tengan esto van a dar doble clic en cualquier capa del círculo y van a dar una sombra paralela una sombra interior con opacidad 100 un trazo de 5 y aquí en tipo de relleno van a seleccionar motivo y van a elegir cualquier motivo que quede con sus imágenes yo voy a elegir este que creo que fue el que escogí para las otras imágenes si elegiré este y dan ok van a copiar el estilo de capa a las otras imágenes y les quedará algo así si ustedes quieren combinar esas capas solamente van a seleccionarlo las tres con shift y dar control e y si no solamente las van a seleccionar así con shift dan clic derecho duplicar capas y ok yo lo hago así por si me equivoco y modificarlas ok ya estas que tengo duplicadas yo las combino y bueno yo voy a dar control t y voltear horizontal y las voy a cambiar de lado y doy control j control t y las hago más pequeñas las roto algo así las voy a colocar de este lado y voy a dar control shift u duplico de nuevo doy clic derecho voltear horizontal y las coloco de este lado ok ya que tengan esto van a ir a su aquí a la herramienta rectángulo pero van a seleccionar herramienta rectángulo redondeado ok van a hacer una selección algo así y la van a duplicar dos veces o sea que sean tres formas las van a acomodar así que estén a la misma altura y bueno ya que tengan esto las van a colocar por aquí y van a elegir una imagen y la van a pasar y la van a re-dimensionar y van a crear máscara de recorte combinan esas capas y copian el estilo de capa de los círculos igual después pasan otra imagen y crean máscara de recorte combinan esas capas e igual copian la el estilo de capa y lo mismo van a hacer con el siguiente cuadro bueno ya que tengan esto van a conseguir colocar los pngs que van a ser uno de medio cuerpo y uno de cuerpo completo ok ya que tengan sus imágenes recortadas van a pasar la que es de medio cuerpo y la van a re-dimensionar algo así y la van a colocar por aquí van a duplicarla dos veces y esas capas duplicadas las van a pasar por debajo a la primera capa le van a dar una superposición de color yo le voy a dar este en gris y a la segunda le voy a dar una superposición en color morado ustedes van a mover una superposición de color hacia la derecha y otra hacia la izquierda así y van a ir a filtro pixelizar fragmento filtro enfocar enfocar más y van a dar control F y van a hacer lo mismo con la otra ya que tengan esto van a pasar la siguiente imagen que es la del cuerpo completo y la van a re-dimensionar esta imagen va a ir por debajo del png de medio cuerpo algo así igual van a duplicarlo dos veces estas dos capas las van a pasar por debajo y van a poner una superposición de color van a ir igual a filtro pixelizar fragmento y filtro enfocar enfocar más y control F ya que tengan esto van a colocar la última capa de los recursos que se llama shape shape 1 o algo así estos yo los coloque aquí estos los he colocado donde ustedes quieren y si ustedes quieren pueden cambiar la superposición de color si de color yo lo voy a dejar así y pueden poner un texto como yo aquí lo hice aunque yo lo hice así igual que en la portada pasada bueno ya que hayan colocado sus cintas de esto ya sigue colocado un texto muy efectos y bueno así me quedo a mi espero que les haya gustado y que hayan entendido todo si no entendieron algo comenten y bueno voy a mandar saludos porque me pidieron varias personas pero no no muchas solo poquitas en working photoshop me pidió Odalis y Mia y en Mostarch Tutorials fue Nadu Esther Juan Freddy y a buenos circulitos así es que no lo voy a quitar y no, no te odiaré porque yo no odio a nadie y a Kanden Odalis ya lo dije y a Fresita y ya eso es todo espero que les haya gustado como ya dije y sigan suscribiéndose bye